Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, decime tu nombre, tu apellido y tu edad. Sofía, yo me llamo Sofía Vali y tengo 10 años. Bueno, ¿de dónde sos? De Santa Fe. Perfecto. ¿Vamos a cantar? Sí. Cantemos entonces, dale. Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa, Sin embargo, sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy mi una vuelta. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo. Hola, ¿cómo te llamas? Maya. Maya. ¿Maya cuánto? Es Chin. Bueno, ¿y tu edad? ¿Cuál es, Maya? Nueve. ¿De dónde sos? De Paraná. De Paraná, perfecto. ¿Vamos a cantar? ¿Estamos para cantar? Dale. Yeah, yeah, yeah. Uh, 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 yeah. Fue tan fuerte tu mirada y no esperaba. Yo no entendía nada, no esperaba. Fue el impulso que llenó mil latidos, Que tus sentimientos divinos todo comenzó. Cuando yo vi tu mirada fijarme. ¿Cómo te llamás? Rodrigo. ¿Rodrigo cuánto? Morales. ¿Y tu edad, Rodrigo? Siete años. Siete años, ¿eh? Estamos listos para cantar. ¿De dónde sos, Rodrigo? De Santa Fe. De Santa Fe. ¿Cantamos, te parece? ¿Estamos ok? Sí. Vamos todavía, dale. Hola, ¿cómo te llamás? Emiliano, ¿cuánto? Cabrera ¿Qué edad tenés, Emiliano? 14 14, vamos todavía, ¿de dónde sos? De acá, Perna De aquí, Perna Vamos a darle masa a lo que preparaste Adelante El mundo cree que pueden manipularnos Con el simple hecho de observarnos Que puede cerrar las puertas con candado Y dejarnos sin nada cercano Pero hay gente que sabe del pasado Que ha sufrido y se ha cansado Bueno, ¿cómo te llamas? Lourdes ¿Lourdes cuánto? Cabrera Cardú ¿Qué edad tenés? 10 10, bien ¿Cantamos? ¿Tenemos algo preparado? Adelante Perdona que entré sin llamar No es esta la hora y menos el lugar Tenía que contarte Que en el cielo no se está tan mal Mañana ni te acordarás Perdona que entré sin llores Perdona que entró ¿Cantamos? ¡Suscríbete al canal!